Buenas tardes, aquí chequei un nuevo gameplay de Elsword, el servidor español, y vamos a testear a este personaje, Adgenio Preclaro o Mastermind en las otras versiones, en la inglesa y en la... bueno, perdón, en la americana, mejor dicho, y en la coreana, que son las que conozco, aparte de la española, y bueno, vamos a hablar un poquito de este personaje, un personaje que a mí me parece, sinceramente, mucho más interesante que el Lunatic Psyker, o Psicópata, su otra rama, porque me parece un personaje que requiere de más manos para manejar, me explico, o sea, el Lunatic Psyker, básicamente, trata de colocar potenciador y fundir la tecla Z y la tecla X hasta el fin de los días, y con eso ganas el combate, este personaje no es tan simple, o sea, tiene otro tipo de manejo, sigue siendo un muy buen personaje, un personaje bastante potente, pero requiere de más maña para sacarle rendimiento. Mientras os lo explico un poquito voy a irle creando el... voy a irle... voy a ir elaborando el árbol de habilidades que quiero para él, va a ser un árbol de momento bastante simple, porque la mayoría de skills que quiero para él, definitivas, están bloqueadas, o aún no las he desbloqueado, así que, bueno, va a ser un testeo bastante light, bastante sencillo. Recordamos cómo funciona esta clase de ADD, este ADD, básicamente lo que se dedica es a producir drones, que esos drones se involucran en el combate, se utilizan, como quien dice, fabrica otros dinamos, y gracias a eso, pues puede... puede golpear de forma más efectiva que en su clase base, evidentemente. Al contrario que su otra rama, este ADD, lo que hace es atacar con un poco más de rango, el otro es cuerpo a cuerpo de ataque mágico, y este, sin embargo, es más de rango y también de ataque mágico, evidentemente. No depende tanto de su potenciador, por lo menos para hacer sus combos de potenciador no, aunque su potenciador sigue siendo muy útil para sus skills, ya que sus skills de formación de drones, creo que consumen LP, por lo tanto, el potenciador le sigue siendo muy útil, y por eso la pasiva de potenciar las skills que requieren consumo de LP, va a estar activado, en mi árbol va a estar activado, de hecho ya lo veis ahí, en nivel 16. Pondré alguna skill de relleno, alguna de estas que solo consuma un pH, porque al fin y al cabo, es un pH, tampoco nos vamos a atar. Recordad que en cuanto llegamos a nivel 70, cosa que no sé si llegaré con este ADD, en nivel 70 nos dan, o en el nivel máximo, simplemente, nos dan una poción de recuperación, así que, perdón, una poción de reinicio, perdón, de recuperación no, una poción de reinicio para reiniciar nuestro árbol. Vamos a poner el quebranta pensamientos, como skill adicional, no es una skill que en principio vaya a utilizar, pero bueno, la voy a tener ahí, al menos por ahora, mientras no desbloqueo otras skills. Tengo curiosidad por probar el de estos armaduras, lo haré probablemente en el boss del escenario en el que vaya, recordad que en un testeo de PvE siempre prueba el personaje en PvE. Probablemente al principio del vídeo veréis una captura que hice con los nuevos combos que adquiere esta clase cuando cambia de clase. Adquiere dos nuevos combos, uno basado en la X que golpea con las patadas y es un combo interrumpible porque lanza un rayo como último golpe y ahí se puede alargar el combo con un combo diferente. Se puede hacer una cadena de combos fácilmente y que no tiene ningún tipo de dificultad. Uy, perdón, que me despiste ahí. Vale, vamos a empezar. Y después también tiene un combo de salto. Uy, mierda, me equivoco de skill. Madre mía, empezamos bien el testeo. Pues lo dicho, este personaje como segundo combo adquiere un combo aéreo, un combo de salto, el cual dispara pequeñas bolas de electrones que funcionan más o menos como las granadas de Chung del Tactical, del Tactical Trooper, T-T-T-T, da igual como le llaméis, supongo que ya sabéis a cuál me refiero, que dispara las granaditas o, por ejemplo, el caballero runico, o el sur, disparando runas, por ejemplo, e incluso Aisha lanzando bolitas, todas desde el aire, en diagonal, pues SAD tiene esa misma habilidad. Después haré un ejemplo, probablemente, así que no hay ningún problema. Bueno, vemos esta skill, que es bastante cuca. Y de hecho, se puede tener un buen manejo de campo en PvP, jugador contra jugador. Se puede tener un buen manejo de campo con esta skill. Lo que pasa es que, claro, hay que gastar maná. Pero bueno, tampoco es un consumo de maná elevado. Por lo tanto, veis ahí lo que acaba de hacer el combo, el combo este aéreo que os comentaba. Esto está bien para hacer catch, para cazar al rival y después fundirlo con un combo. Vamos a colocar los electrones ahí. Ahí, vamos a hacerle daño al golem con esta combinación. Vamos a ponernos detrás y lo vamos a rematar. La verdad es que, a ver, me apetece probar a este en el boss. Por cierto, tengo las cartas estas con las skills desbloqueables de AT. Y vamos a comprobar, vamos a ver primero el combo este de las X. Vemos ahí como dispara el rayito. El combo se interrumpe. Hay que tener cuidado con ese golem que casi me aplasta. Menos mal que lo vi venir. Ahí está. Fijaos, me encanta este AT en comparación con el otro. Sinceramente, si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con este, francamente. Y eso que lo he probado muy poquito. Pero en lo poco que lo estoy probando ya me parece mucho más interesante que el otro. O sea, es que el otro es muy plano. El otro es un personaje buenísimo. Las cosas como son, está chetao. Porque solo necesitas dos botones y un potenciador para fundirte a quien sea. Este no es tan OP, aunque pega sus piñas, pega sus daños contundentes. Pero la verdad es que es un personaje más mundano, más al nivel de la media de los otros personajes. ¿Cuánto queda? Tres alas. Bueno, la verdad es que escogí este escenario porque incluso haciéndolo solo... Uy, 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 que me aplastó. No lo vi venir en un principio y eso es lo que me fastidió. Vamos a ver, vamos a ver. Este maldito golem asqueroso. Vale, colocamos ahí las dinamos estas. Y tengo ganas de utilizar sobre todo la carta esa que simula la Hyper del Mastermind. O sea, el otro día... ¿Qué el otro día? Si fue hoy, de hecho. Cambiando de clase a este ad, fui con otro Mastermind. Con mi buen amigo Soul Decay. Bueno, Kyojin se llamaba verdaderamente su ad. Y utilizaba la carta que simula la Hyper y es una animalada. O sea, me recordaba mucho a Ferdinand, el guardián de Ebe que se puede invocar en su Hyper. Y que va golpeando a todos los enemigos que hay en la sala. O sea, va selectivamente atacándolos a todos. Pues aquí es exactamente lo mismo. Los drones se juntan, forman como un automata que empieza a atacar absolutamente a todo. Y ha sido unos daños bastante considerables. Pues eso es lo que probablemente probaré en el boss. Para ver verdaderamente la capacidad de daño que tiene. Yendo yo solo a combatir. Aparte también utilizaré las cartas. Utilizaré también el de estos armaduras. Así que vamos a ver qué tal nos queda el combatillo este, el combate final. Vamos a ver. Colocamos, ahí está. Evidentemente un PvP no podría hacer eso tan sencillo. Evidentemente el rival probablemente no sea manco y no me dejaría hacer eso. Vamos a probar esto. Mierda, me ha recargado y me ha dado con el escudo. Pero, fijaos, eh. Fijaos. Evidentemente para utilizar esta skill se puede controlar el rango en el que queremos lanzar ataque. No tenemos que lanzarlo en línea recta. Podemos lanzarlo en diagonal también, que no pasa nada. Y bueno, ya estamos aquí al lado del boss. Estamos con el boss. Poder activar el potenciador que no lo he activado en todo el escenario porque quería guardarlo para este combate. Ya que las skills de los drones requieren del potenciador para potenciar los ataques. Y fijaos, esta es la Hyper. Y fijaos, ya ha empezado a golpear. Ahora, evidentemente, solo va por el boss. Pero si lo utilizara en una sala normal. Toma de estos armaduras. Si lo utilizara en una sala normal atacaría todo lo que se mueve. Uy, cuidado con eso. Madre mía, lo que le está bajando la Hyper. Le está bajando más el Drone ese que yo. Lo cual es bastante patético. Habla muy mal de mí. Vamos a colocar también esta skill. Y vamos a ver. Vamos a acabar con esto. Va a ser la Hyper la que termine con la tarea. Toma rayo. Que barraidad. Pues ahí lo tenéis. Este es Ad Mastermind. Evidentemente faltan muchas skills por testear. Pero claro, lo tengo a nivel 41. Lo cambié de clase hoy. Y este es como quien dice mi primera raid con él. Es el primer escenario que hago con este personaje. Evidentemente estoy muy verde en su manejo. Pero bueno, más o menos me doy cuenta de que es un personaje mucho más interesante. Mucho más completo. Y mucho más explorable. El Lunatic Psyker en cuanto llegue al nivel 45 me di cuenta de que no le iba a poder explotar. No iba a poder explotar mucho más de su potencial. Porque su potencial, aunque no tiene por qué reducirse su potenciador. Tiene otras skills. Pero es bastante dependiente de él. O sea, las cosas como son. Igual que ahora es dependiente de sus activas y de sus caminos. Este Ad depende de su potenciador. El otro Ad depende de su potenciador. Y nada, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el testeo. Os haya entretenido, os haya servido de algo. Y nos vemos en futuros vídeos. Así que nada, hasta otra compañeros. ¡Gracias!